serpientes, osos y monos y más animales de la selva india. Una selección de cuentos que se ha vuelto un clásico también por sus lecciones morales. Búscalo, madridán nomás, lo que necesitan. Y olvídate de la preocupación, tan solo lo muy esencial para beber sin batallar y la naturaleza te lo da. No quiera que vayas, no quiera que estoy, soy oso dich, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel sol para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos cien del primer lengüe tazo. Lo más vital en esta vida lo tendrás. ¿Yo lo tendré? Te llegará, busca lo más vital, no haz lo que has de precisar, no más, nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera y te pinchas la mano, te pinchas en vano.